Nosotros estamos mejor que Hong Kong, un poquito por debajo de España, y yo diría que sería bueno incrementar la cobertura vacunal. ¿Qué tanto vamos a lograr? Estamos medio estancados, Hugo, ¿no? Creo que vacunamos a la gran mayoría de los interesados y ha ido despacio. Sobre todo nos preocupa la vacunación pediátrica, porque la escuela está por comenzar el 7 de marzo y solamente hemos vacunado el 26% de los niños de 5 a 11 años de edad. Sabemos que los niños se infectan menos frecuentemente y tienen menos enfermedad severa, pero hemos repetido en varias ocasiones lo que hemos observado solamente en el hospital del niño, donde han fallecido 15 niños en ese hospital desde que la pandemia comenzó. Y hemos mencionado que en el año 2020 tuvimos 559 casos, en el año 2021 tuvimos 427. Y en el mes de enero de este año llevábamos 483, más casos que todo el año pasado. Y este año han fallecido 3 niños de COVID-19 en este país. O sea, ¿cuántos niños tienen que fallecer para que entendamos que la vacuna es segura y es efectiva? Ayer revisábamos con el programa ampliado de inmunizaciones los reportes de eventos adversos que llegan espontáneamente al programa ampliado de inmunizaciones y tenemos 10 eventos reportados. 7 son alergias, algún tipo de alergia, rach, exantema, reacción alérgica de las 10 que hemos tenido en más de 139.000 niños vacunados. De nuevo, esto es una vigilancia pasiva, no una vigilancia activa. No tenemos neocarditis. Hemos preguntado activamente cada vez que nos reunimos cuántas neocarditis hemos tenido en Panamá y no tenemos neocarditis reportada en Panamá, que es lo que atemoriza a algunos padres.